Sí, estamos mejor, sí. Estaríamos un poco más mejor si nos dieran una mano con las herramientas, con las cosas, pero sí, estamos bien. ¿Y esto ha mejorado con el nuevo gobierno o no? Sí, con el nuevo gobierno muchos avances no hemos tenido, pero bueno. Mañana tenemos una movilización. No, siempre el reclamo es el mismo, o sea, necesitamos herramientas, necesitamos más cosas para los merenderos, más ayuda para los niños, todo. Bueno, estamos recién empezando, vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle un poco más de tiempo.